¿Qué es la persona que trabaja en el día a día? ¿Qué es la persona que trabaja en el día a día? Como para explicarlo en palabras fáciles, es decir, normalmente el hígado se regenera fácilmente y se regenera por sí solo. Ante diferentes enfermedades, como puede ser una hepatitis, que todos conocemos que hay casos de hepatitis que hemos tenido. O, por ejemplo, la enfermedad del alcohol. Aquel paciente que consume en cantidades de alcohol termina generalmente en una fibrosis. ¿Qué hace? El hígado se pone duro, se fibrosa y termina en cirrosis. Lo que ha descubierto este doctor es el hecho de una enzima que a través de esta enzima estimula a otra célula para que evite la formación de la fibrosis en la célula. Lo cual nos favorecería el hecho de la regeneración del hígado. Estamos hablando de algo importantísimo porque si pensamos que los pacientes terminan en cirrosis y después van a trasplante, estamos evitando todo eso que le da mejor calidad de vida al paciente y evita también el hecho de la progresión de la enfermedad. ¿El doctor ha trabajado en este descubrimiento con otros, entiendo, especialistas en la materia y demás? Sí, él trabaja en el CONICET. Está trabajando incluso en la UNR e investigó en este caso con científicos de España. Es decir, es un grupo que ha estado trabajando y que sigue trabajando y sigue investigando. Porque además de este descubrimiento, el doctor sigue trabajando en investigación y es docente en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas en Rosario y sigue trabajando e investigando en el CONICET. O sea que no es que aquí termina su trabajo, sino que siguen avanzando en otro tipo de investigaciones.